¿Qué es lo que hay ahí? Explícanos, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Lo que vamos a ver ahorita son una de las grandes montañas aquí de Quito. Ahorita que ya vamos a salir en pocos momentos, estamos ahorita, bueno, viendo el paisaje. No pude dar cuenta de que el sol da un increíble, no sé, voluminoso. Se ve demasiado increíble, no sé cómo explicarlo. Bueno, pero de aquí volvemos la otra semana, tal vez vamos a verlo, tal vez no, tal vez vamos a dormir en la calle, tal vez vamos a dormir en un hotel, estamos en un hotel. Dripain. Y voy a estar con mi bro Enrique que está grabando. Wow, increíble, esto es algo, es algo inexplicable, algo de la naturaleza, la madre tierra que nos va a todos los días, aire puro. De toda esa montaña sale mi yo, oxígeno, gracias a ello estamos respirando y gracias al sol. Ya que estamos en invierno, es algo bacán, que nosotros empezamos en Guayaquil, que ahí hace mucho calor, estamos así, no sentimos nada, que hace mucho frío. Bueno, a estas horas de la noche se hace mucho frío. Pilas, esto es documental, el día de hoy. Je. Que bacán.